La visita que han hecho ustedes, personas que caminan muy de cerca con Jesús en su camino de la pasión. Personas enfermitas y personas ya ancianas, como yo, que ya después de 70 años no nos falta pretexto para aceptar de todo corazón lo que siempre sabemos. Si la enfermedad, el dolor y ver que nuestro cuerpo ya no responde como años pasados, Cristo se pone contento, el Señor de la Misericordia, que está en su cruz, porque Él nos está diciendo, ofrece de todo corazón tus dolores, sufrimientos, y así se completa la pasión con la que se venció el pecado y la muerte del mundo. Si renovamos eso en cada momento, sí, Señor de la Misericordia, pues mis dolores, esto intensa enfermedad, ah, pero qué valor tan grande tiene a tus ojos. Ella nos da ejemplo de que acompañó a su Hijo Jesús en todo el camino de la pasión y hasta el momento de la muerte, ella de pie, firme, al pie de la cruz. Les quiero decir a ustedes, mamás, abuelitas, yo sé que su corazón muchas veces se encuentra traspasado por preocupaciones y malos comportamientos que tenemos los hijos, y preocupamos a las mamás, a los papás. Pero teniendo a la Virgen, por eso les digo a ustedes, mamás, esto también es acompañar a Jesús crucificado, el Señor de la Misericordia.